Continuamos con Charles Holmes, el hombre que reptaba. El señor Charles Holmes fue siempre de la opinión de que yo debía hacer públicos los singulares hechos relacionados con el profesor Presbury, aunque solo fuera para disipar de una vez por todas los feos rumores que hace unos 20 años conmovieron la universidad y repercutieron en las sociedades eruditas de Londres. Existían, sin embargo, obstáculos para hacerlo, y la verdadera historia de este curioso caso permaneció sepultada en la caja de latón que encierra tantos recuerdos de las aventuras de mi amigo. Ahora hemos obtenido por fin permiso para ventilar los hechos que constituyeron uno de los últimos casos en que se empleó Holmes antes de retirarse de su profesión. Incluso ahora es preciso observar cierta reticencia y discreción para exponer ante el público ese asunto. Era la tarde de un domingo a comienzos de septiembre del año 1903, cuando recibí uno de los lacónicos mensajes de Holmes. Venga enseguida, si puede. Si no puede, venga de todos modos. Nuestras relaciones eran peculiares en aquellos últimos tiempos. Holmes era un hombre de costumbres, de costumbres fijas y rígidas, y yo me había convertido en una de ellas. Como institución, yo era como el violín, la bolsa de tabaco, la vieja pipa negra, los archiveros, y otros objetos quizá menos justificables. Cuando había un caso de trabajo activo en el que fuera necesario un compañero, en cuyos nervios se pudiera depositar cierta confianza, mi papel era obvio. Pero al margen de esto, yo servía para cosas. Yo era una agusadera para su mente. Le estimulaba. Le gustaba pensar en voz alta en mi presencia. Difícilmente hubiera podido decirse que sus observaciones me estaban dirigidas, ya que muchas de ellas hubieran podido ser dirigidas con igual provecho a la armadura de su cama. Con todo, una vez formada la costumbre, se había convertido de algún modo en una cosa útil, el que yo tomase nota e interviniese. Si bien le irritaba por una cierta metódica lentitud en mi mentalidad, esa irritación servía para que sus llamiantes e intuidaciones e impresiones brillaran con mayor viveza y velocidad. Tal vez era mi humilde papel en nuestra alianza. Al llegar a Baker Street, me lo encontré hecho una pelota en un sillón, con las rodillas levantadas, la pipa en la boca y el entrecejo fruncido por la cavilación. Estaba claro que se encontraba en medio de las angustias de algún problema coriáceo. Me indicó mi sillón con un movimiento ondulante de la mano. Pero al margen de eso, no dio en medida, en media hora, ningún signo de que se hubiera enterado de mi presencia. Luego pareció salir de su ensemismamiento con un sobresalto y con su extravagante sonrisa de siempre, me dio la bienvenida a la casa que en otro tiempo había sido mi morada. Discúlpeme, cierta abstracción mental, mi querido Watson, dijo. En las pasadas 24 horas han sido sometidos a mi interés algunos hechos curiosos, y estos, a su vez, han provocado en mí especulaciones de carácter más general. Estoy pensando seriamente en escribir una pequeña monografía sobre la utilización de los perros en el trabajo del detective. Pero esto, Holmes, indudablemente ha sido ya explorado, dije yo. Perros policías, sabuesos ventones. No, no, dijo Watson, este aspecto de la cuestión es naturalmente obvio, pero hay otro aspecto mucho más sutil. Quizás recuerde usted que en el caso que usted, a su estilo sensacionalista, vinculó con las hallas cobrisas, pude, observando la mente de un niño, realizar una deducción referente a los hábitos criminales del muy farasaico y respetable padre. Sí, lo recuerdo muy bien. Mi línea de pensamiento respecto a los perros es análoga. Un perro refleja la vida familiar. ¿Quién ha visto un perro juguetón en una familia sombría o un perro triste en una familia alegre? Los perros gruñones tienen amos gruñones. La gente peligrosa tiene perros peligrosos. Y sus humores cambiantes pueden reflejar los humores cambiantes de otros. Negué con la cabeza. Esto, Holmes, está sin duda un poco cogido por los pelos, dije. Holmes había llenado nuevamente su pipa y había vuelto a su asiento, sin prestar la menor atención a mi comentario. La aplicación práctica de lo que he dicho está muy cercana al problema que estoy investigando. Es una madeja muy enmarañada, ¿entiende? Y estoy buscando algún cabo suelto. Un posible cabo suelto está en esta pregunta. ¿Por qué Roy, el fiel perro lobo del profesor Presbury, muerde a su amo? Me abatí en mi asiento, un tanto decepcionado. ¿Era por una cuestión tan trivial que me había hecho dejar mi trabajo? Holmes me miró oblicuamente. El buen Watson de siempre dijo, No ha aprendido que los más graves resultados pueden depender de las cosas más ínfimas. Pero no es extraño a primera vista que un sensato filósofo, ya mayor, habrá oído hablar de Presbury, ¿no es cierto? El célebre fisiólogo de Canfor. ¿Qué tal hombre, cuyo amigo ha sido su devoto perro lobo, haya sido atacado ahora dos veces por su propio perro? ¿Qué piensa usted de eso? El perro está enfermo. Bueno, eso ha de considerarse. Pero no ataca a nadie más, ni aparentemente. Se mete con su amo, salvo en ocasiones muy especiales. Curioso, Watson, muy curioso. Pero el joven señor Bennet llega antes de hora, si es él quien llama. Esperaba tener una charla más prolongada con usted antes de que llegara. Hubo unos pasos rápidos en las escaleras, un golpe seco en la puerta, y un momento después el nuevo cliente se presentaba. Era un joven alto y bien parecido, de unos 30 años, bien vestido y elegante, pero con no sé qué en sus maneras, que sugería la timidez del estudiante antes de que la seguridad en sí mismo del hombre de mundo. Le estrechó la mano Holmes y luego miró hacia mí con cierta sorpresa. Este asunto es muy delicado, señor Holmes, dijo. Tenga en cuenta mi relación con el profesor Pressbury, Tanto en lo privado como en lo público. Realmente me sería difícil justificarme a mí mismo si hablara delante de un tercero. No tema, señor Bennet. El doctor Watson es el alma misma de la discreción, y puedo asegurarle de que este es un asunto en el que muy probablemente necesitaré un ayudante. Como usted quiera, señor Holmes, sabrá comprender, estoy seguro, el que tenga algunas reservas en el asunto. Apreciará la cosa, Watson, cuando le diga que este caballero, el señor Trevor Bennet, es ayudante profesional del gran científico, vive bajo su mismo techo y está prometido con su única hija. Debemos convenir, indudablemente, en que el profesor tiene todos los derechos a su lealtad y su devoción, pero éstas se demostrarán mejor dando pasos hacia la clarificación clarificación de este extraño misterio. Así lo espero, señor Holmes. Ese es mi único objeto. ¿Conoce el doctor Watson la situación? No he tenido tiempo de explicársela. Entonces, quizá lo mejor será que vuelva a empezar desde el comienzo, antes de explicar algunos nuevos acontecimientos. Lo haré yo mismo, dijo Holmes, para demostrar que tengo los acontecimientos en su debido orden. El profesor Watson es un hombre de reputación europea. Su vida ha sido académica. Jamás ha habido en ella el más leve soplo de escándalo. Es viudo y tiene una hija, Edith. Es, tengo entendido, un hombre de carácter muy viril y resolutivo. Casi podría decirse combativo. Así estaba todo hasta hace unos pocos meses. Entonces, se quebró el rumbo de su vida. Tiene 61 años, pero se prometió con la hija del profesor Morphy, su colega en la cátedra de anatomía comparada. La cosa no fue, según entiendo, el razonable galanteo de un hombre ya mayor, sino más bien el apasionado frenesí de la juventud, ya que nadie podría haberse mostrado como un enamorado más ferviente. La dama, Alice Morphy, era una muchacha perfecta, tanto en mente como en cuerpo, de modo que el apasionamiento del profesor era muy explicable. Sin embargo, no obtuvo la plena aprobación de su familia. Nos parece un tanto excesivo, dijo nuestro visitante. Exacto, excesivo, y un poco violento e innatural. El profesor Presbury, sin embargo, era rico y no había objeción por parte del padre. La hija, sin embargo, tenía otras perspectivas y había ya varios otros candidatos a su mano que, si bien eran menos elegibles desde el punto de vista mundanal, estaban al menos más proporcionados en edad. A la muchacha le parecía gustarle el profesor, a pesar de sus excentricidades. Era tan solo la edad la que se interponía. Por aquel tiempo, un pequeño misterio nubló repentinamente la rutina normal de la vida del profesor. Hizo algo que nunca antes había hecho. Se marchó de su casa sin dejar ninguna indicación de adónde iba. Estuvo ausente dos semanas y volvió con aspecto de viajero cansado. No hizo ninguna alusión acerca de dónde había estado, pese a que habitualmente era el más franco de los hombres. Resultó, sin embargo, que nuestro compañero de estudios suyo en Praga, diciendo que estaba encantado de haber visto por allí al profesor Pressbury, aunque no había podido hablar con él. No fue sino de ese modo que en su propia casa se enteraron de dónde había estado. Ahora llegamos al asunto. A partir de aquel momento, el profesor sufrió un curioso cambio. Se hizo furtivo y taimado. Los que le rodeaban tenían constantemente la sensación de que no era el mismo hombre que habían conocido y que alguna sombra había oscurecido sus mejores cualidades. Su intelecto no estaba afectado. Sus lecciones eran tan brillantes como siempre, pero siempre había algo nuevo, algo siniestro e inesperado. Su hija, que le tenía un gran afecto, trató una y otra vez de reanudar las viejas relaciones y de penetrar tras la máscara de su padre, tras la máscara que su padre parecía haberse puesto. Usted, caballero, según entiendo, hizo lo mismo, pero todo fue en vano. Y ahora, señor Bennett, cuente con sus propias palabras el incidente de las cartas. Debe usted comprender, doctor Waxon, que el profesor no tenía secretos para mí. De haber sido su hijo o su hermano menor, no hubiera gozado más plenamente de su confianza. Como secretario suyo, pasaban por mis manos todos los papeles que le llegaban y abría y subdividía sus cartas. Todo esto cambió poco después de su vuelta. Me dijo que podían llegarle de Londres ciertas cartas que vendrían marcadas con una cruz debajo del sello. Estas debían ser apartadas y sólo él debía leerlas. Diré que varias de estas cartas han pasado por mis manos, que tenían la marca E.C. y la escritura era de persona inculta. Si él las contestó, las respuestas no pasaron por mis manos ni fueron a parar al cesto en el que se agrupa toda nuestra correspondencia. ¿Y lo de la caja? dijo Holmes. Ah, sí, la caja. El profesor se trajo de sus viajes una cajita de madera. Era el único objeto que sugería un viaje por el continente porque era uno de esos objetos labrados que uno asocia con Alemania. Lo colocó en su vitrina de instrumentos. Cierto día buscando un cánula aparte de la caja. Ante mi sorpresa se puso muy furioso y me censuró por mi curiosidad con palabras que eran absolutamente desorbitadas. Era la primera vez que ocurría una cosa así y me sentí profundamente herido. Traté de explicarle que había tocado la caja por mero accidente pero toda la velada tuve conciencia de que me miraba muy duramente y de que el incidente no se le iba de la mente. El señor Banet se sacó del bolsillo un cuadernillo de notas. Eso fue el 2 de julio dijo. Es usted indudablemente un testigo admirable dijo Holmes. Puede que necesite algunas de esas fechas que ha anotado. El actuar con método lo aprendí entre otras cosas de mi gran maestro. Desde el momento en que observé anomalías en su comportamiento sentí como un deber estudiar su caso. De este modo tengo anotado que fue aquel día el 2 de julio cuando Roy atacó al profesor mientras iba de su estudio a la sala. El 11 de julio hubo otra escena de la misma especie y tengo anotada todavía otra el 20 de julio. Después de aquello tuvimos que desterrar a Roy a las cuadras. Era un animal cariñoso. Lo queríamos mucho pero me temo que les cansó. El señor Bennet habló en tono de reproche porque estaba muy claro que Holmes no escuchaba. Tenía el rostro rígido y la mirada abstraídamente clavada en el techo. Con un esfuerzo volvió a prestar atención. Singular, enormemente singular, murmuró. Estos detalles son nuevos para mí, señor Bennet. Creo que ahora ya hemos cubierto claramente todo lo anterior, ¿no es cierto? pero antes habló usted de nuevos acontecimientos. El rostro agradable y sincero de nuestro visitante se nubló, oscurecido por algún recuerdo siniestro. Voy a hablar de lo ocurrido anteanoche, dijo. Yo estaba despierto hacia las dos de la madrugada y de pronto percibí un sonido apagado y tenue que procedía del pasillo. Abrí la puerta y me asomé hacia afuera. Debo explicar que el profesor duerme al final del pasillo. La fecha era, preguntó Holmes. Nuestro visitante mostró clara irritación ante tan irrelevante interrupción. Ya he dicho, caballero, que eso fue la noche antepasada, es decir, el 4 de septiembre. Holmes asintió con la cabeza y sonrió. Prosiga, se lo ruego, dijo. Duerme al final del pasillo y tiene que pasar frente a mi puerta para llegar a la escalera. Fue una experiencia realmente aterradora, señor Holmes. Creo que tengo los nervios tan firmes como cualquiera, pero lo que vi me conmocionó. El pasillo estaba oscuro, salvo por una mancha de luz que caía de una ventana a mitad del pasillo. Vi que algo se acercaba por el pasillo, algo oscuro y recogido sobre sí mismo. Luego, súbitamente, emergió a la luz y vi que era él. Estaba reptando, señor Holmes, reptando. No lo hacía exactamente sobre las manos y las rodillas, más bien diría que sobre las manos y los pies, con la cara hundida entre las dos manos. Sin embargo, parecía moverse con facilidad. Quedé tan paralizado por el espectáculo que no fue sino cuando llegó ante mi puerta que pude avanzar un paso y preguntarle si podía ayudarlo. Su respuesta fue extraordinaria. Se enderezó de golpe. Me escupió una palabra atroz y se alejó rápidamente bajando la escalera. Esperé como una hora pero no volvió. Debía haber ya amanecido cuando regresó a su habitación. Bueno, Coaxon, ¿qué piensa de esto? Preguntó Holmes con el aire del patólogo que muestra un espécimen raro. Posiblemente lumbago. una vez vi a un hombre víctima de un ataque caminar del mismo modo y no hay nada que ponga de peor humor. Bien, Watson, usted siempre nos mantiene con los pies en tierra, pero difícilmente podemos aceptar el lumbago puesto que en un instante pudo ponerse erguido. No he estado nunca tan bien de salud, dijo Bennett. De hecho, está más fuerte de lo que le he visto durante años. Pero, ahí están los hechos, señor Holmes. No es un caso que nos permita acudir a la policía y, sin embargo, no sabemos en absoluto qué tenemos que hacer y percibimos de algún extraño modo que nos encaminamos hacia un desastre. Edith, la señorita Presbury piensa como yo que no podemos permanecer pasivos más tiempo. Es, indudablemente, un caso sumamente curioso y sugerente. ¿Qué opina usted, Watson? Hablando como médico, dije, me parece que es un caso para un alienista. Los procesos cerebrales del anciano caballero se vieron perturbados por el asunto amoroso. Hice un viaje al extranjero con la esperanza de liberarse de su posición. Sus cartas y la caja pueden estar relacionadas con alguna otra transacción privada, un empréstito quizá, o reguardado de acciones que guarda en la caja. Y, sin duda, el perro lobo estaba en desacuerdo con el enfoque financiero del asunto. No, no, Watson, ahí tenemos algo más. De momento, solo puedo sugerir lo que Sherlock Holmes iba a sugerir no se sabrá jamás, porque en aquel momento se abrió la puerta y una mujer joven fue introducida en la habitación. A su presencia, el señor Bennett se puso en pie profiriendo una exclamación y avanzó con las manos tendidas para tomarlas de ellas que a su vez le tendía. Edith, querida, nada grave, espero. Sentí que debía seguirte, oh Jack. He estado tan asustada. Es espantoso estar allí sola. El señor Holmes, esta es la dama de la que le hablaba. es mi prometida. Estábamos llegando gradualmente a esta conclusión. ¿No es cierto, Watson? Respondió Holmes sonriendo. Supongo, señorita Presbury, que se ha producido algún nuevo acontecimiento en el asunto y pensó usted que deberíamos conocerlo. Nuestra nueva visitante, una joven guapa y vivaz del convencional tipo inglés, sonrió a su vez a Holmes mientras se sentaba junto al señor Bennett. Cuando vi que el señor Bennett había dejado su hotel, pensé que probablemente le encontraría aquí. Naturalmente, me había dicho que vendría a consultarle, pero, oh, señor Holmes, ¿no puede hacer nada por mi pobre padre? Tengo esperanzas de ello, señorita Presbury, pero el caso está todavía oscuro. Quizá lo que tiene usted que decir pueda arrojar alguna nueva luz sobre él. Fue la pasada noche, señor Holmes. Mi padre había estado muy raro todo el día. Estoy seguro de que hay veces que no recuerda nada de lo que hace. Vive en un extraño sueño. Ayer fue uno de esos días. No era mi padre la persona con la que yo vivía. Su imagen externa estaba allí, pero no era realmente él. Cuénteme lo que ocurrió. Me despertó por la noche el perro que ladraba furiosamente. el pobre Roy está ahora encadenado junto a la cuadra. Diré que duermo siempre con la puerta cerrada con llave porque, como puede decirles Jack, el señor Bennett, todos tenemos la sensación de un peligro que acecha. Mi habitación está en el segundo piso. tenía la persiana levantada y fuera había una brillante luz de luna. Mientras miraba fijamente el rectángulo luminoso de la ventana, escuchando los frenéticos ladridos del perro, quedé atónita al ver asomarse la cara de mi padre, que se puso a mirarme. Señor Holmes, casi me morí de sorpresa y horror. Tenía la cara apretada contra el vidrio y una mano levantada como para empujar la ventana. Creo que si la ventana se hubiera abierto, me habría vuelto loca. No fue una ilusión, señor Holmes. No se engañe pensando que lo fue. Diría que estuvo inmóvil, paralizada, mirando aquella cara alrededor de veinte segundos. Luego desapareció, pero no pude. No pude saltar de la cama para ver hacia dónde iba. Permanecí inmóvil, con frío y temblando hasta la mañana. Durante el desayuno, mi padre tuvo una actitud cortante y hostil y no hizo ninguna alusión a lo sucedido en la noche. Yo tampoco, pero di una excusa para venir a la ciudad y aquí estoy. Holmes pareció sorprenderse enormemente ante el relato de la señorita Presbury. Mi querida señorita, dice usted que su habitación está en el segundo piso. ¿Hay una larga escalera en el jardín? No, señor Holmes, esto es lo más sorprendente, no hay ningún medio posible de llegar hasta la ventana y sin embargo allí estaba. Y la fecha es cinco de septiembre, dijo Holmes, esto desde luego complica las cosas. Ahora fue el turno de la joven dama de mostrarse sorprendida. es la segunda vez que alude usted a la fecha, señor Holmes, dijo Bennett. ¿Es que las fechas pueden tener algo que ver con el caso? Es posible, muy posible, y sin embargo, por ahora, no dispongo de todo lo necesario. Quizá esté pensando en una relación entre la locura y las fases de la luna. No, se lo aseguro. Estaba en una línea de ideas muy distinta. Tal vez pueda usted dejarme su cuaderno de notas para que compare las fechas. Pienso, Waxon, que nuestra línea de acción está perfectamente clara. Esta joven dama nos ha informado y tengo la mayor confianza en su intuición de que su padre recuerda poco o nada de lo que ocurre en ciertas fechas. Por lo tanto, iremos a visitarle como si nos hubiera citado para ese día. Lo atribuirá a sus propios fallos de memoria. De este modo iniciaremos nuestra campaña observándole de cerca. Esto es excelente, dijo el señor Bennett. Le advierto sin embargo que el profesor es a veces irascible y violento. Hon sonrió. Hay razones para que debamos ir de inmediato. Razones muy convincentes, si es que mis teorías resultan ciertas. Mañana, señor Bennett, estaremos sin duda en Camford. Hay allí, si no recuerdo mal, una posada llamada Checkers, donde el Oporto solía estar un tanto por encima de la mediocridad y donde las sábanas eran irreprochables. Pienso, Watson, que el destino nos tiene reservado para los próximos días el vivir en sitios menos agradables. El lunes por la mañana nos pusimos en camino hacia la famosa ciudad universitaria, lo cual no representaba ningún problema para Holmes, que no tenía raíces que le retuvieran, pero para mí significaba frenética planificación y apresuramiento, ya que por entonces mi clientera no era negligible. Holmes no hizo ninguna alusión al caso hasta que hubimos depositado nuestras maletas en la vieja hostería de la que había hablado. Creo, Watson, que podremos dar con el profesor justo antes de la comida. Da clase a las once y debe disponer de un intervalo para pasar en casa. ¿Qué pretexto podemos tener para visitarle? Holmes echó un vistazo a su cuaderno de notas. Hubo un periodo de excitación el 26 de agosto. Debemos suponer que tiene un recuerdo brumoso de lo que hace en tales momentos. si insistimos en que estamos allí porque nos ha citado pienso que difícilmente se atreverá a contradecirnos. ¿Tiene usted el descaro necesario para hacer esto? No hay más que hacer la prueba. Excelente, Watson, es usted un compendio de la trabajadora abeja y el brioso corcel. No hay más que hacer las pruebas. El lema de los firmes, sin duda, algún nativo amistoso podría guiarnos. El tal nativo en la puerta trasera de un elegante coche de alquiler nos hizo pasar rápidamente por delante de una fila de viejos colegios y finalmente girando por una avenida bordeada de árboles nos hizo detener ante la puerta de una casa encantadora con césped a su alrededor y cubierta de vistarias moradas. El profesor Presbury indudablemente estaba rodeado con todos los signos, no sólo de la comodidad sino también de lujo. Mientras avanzábamos una cabeza de pelo gris apareció en la ventana frontal y nos dimos cuenta de que un par de ojos bajo unas espesas cejas y detrás de unas grandes gafas de cuerno nos vigilaban con miradas impacientes. a los pocos momentos habíamos llegado a su santuario y tuvimos frente a nosotros al misterioso científico cuyas extravagancias nos habían sacado de Londres. No había desde luego ningún signo de excentricidad ni en sus modales ni en su aspecto. Era un hombre de aspecto severo, grueso, grave, alto, con levita y con la dignidad de porte que precisa un profesor. Su rasgo más sobresaliente eran sus ojos, vivos, observadores e inteligentes hasta rozar la astucia. Miró nuestras tarjetas. Hagan el favor de sentarse, caballeros, ¿qué puedo hacer por ustedes? El señor Holmes sonrió amistosamente. Es la pregunta que yo iba a hacerle, profesor. ¿Usted es a mí, caballero? Posiblemente hay aquí una confusión. Me llegó por vía de tercera persona que el profesor Presbury de Canford precisaba de mis servicios. Oh, ¿de veras? Me pareció que aquellos ojos gris oscuros chispeaban maliciosamente. Eso le llegó, ¿eh? ¿Puedo preguntarle el nombre de la persona que le dijo esto? Lo siento, profesor, pero el asunto era un tanto confidencial. Si he cometido un error, nada se ha perdido. solo puedo manifestar que lo lamento. En absoluto, me gustaría seguir hablando del tema. Me interesa. ¿Tiene usted algún papel escrito, alguna carta o telegrama que confirme su aserción? No, no lo tengo. Presumo que no irá usted tan lejos como para afirmar que fui yo quien lo llamó. Preferiría no contestar preguntas, dijo Holmes. No, supongo que no, dijo el profesor con aspereza. Sin embargo, esa en concreto puede ser contestada sin necesidad de su ayuda. Cruzó la habitación hasta la campanilla. Nuestro amigo de Londres, el señor Bennett, acudió a la llamada. Pase, señor Bennett, estos caballeros han venido de Londres creyendo que se les había citado. Por sus manos pasa toda mi correspondencia. ¿Tiene usted nota de algo dirigido a una persona de apellido Holmes? No, señor, respondió Bennett, sonrojándose. Esto es concluyente, dijo el profesor, mirando irritadamente a mi compañero. Me parece caballero, se inclinó hacia adelante, con ambas manos apoyadas en la mesa, que su posición es ahora sumamente cuestionable. Holmes se encogió de hombros. No puedo hacer otra cosa que repetir que lamento esta intrusión innecesaria. Creo que esto no basta, señor Holmes, gritó el anciano, con voz chillona y una expresión extraordinariamente maligna en el rostro. Se colocó entre nosotros y la puerta mientras hablaba, y agitó los puños hacia nosotros con enfurecido apasionamiento. no va a salir de esto con tanta facilidad. Tenía la cara convulsionada, hacía muecas y nos farfullaba cosas con rabia insensata. Estoy convencido de que hubiéramos tenido que salir de la habitación empleando la fuerza de no haber intervenido el señor Bennett. Mi querido profesor, excluyó, amor. Piense en su posición, piense en el escándalo en la universidad. El señor Holmes es persona bien conocida. No puede usted tratarle con tanta descortesía. Oscamente, nuestro anfitrión, si es que así puedo designarlo, dejó libre el camino de la puerta. Nos sentimos encantados de vernos nuevamente fuera de la casa, en la tranquilidad de la avenida bordeada de árboles. Holmes parecía enormemente divertido por el incidente. Los nervios de nuestro docto amigo están un tanto desquiciados, dijo. Puede que nuestra intrusión fuera un poco brutal, pero hemos conseguido el contacto personal que yo deseaba. Pero cielos Watson viene tras nosotros. El maldito sigue persiguiendonos. Detrás nuestro se oyó el ruido de pies corriendo, pero ante mi alivio no era el terrible profesor, sino su ayudante, el que apareció por la curva de la avenida. Llegó junto a nosotros jadeando. Lo siento muchísimo, señor Holmes, quería disculparme. Mi querido señor, no es necesario. Estas son cosas que acompañan la experiencia profesional. Nunca le había visto de un humor tan peligroso, pero se pone cada vez más siniestro. Entenderá ahora por qué su hija y yo estamos alarmados y sin embargo tiene la cabeza perfectamente clara. Demasiado clara, dijo Holmes. Ahí estuvo mi error de cálculo. Es evidente que su memoria es mucho más de fiar de lo que yo había pensado. Ya que estamos aquí, podríamos antes de marcharnos ver la ventana de la habitación de la señorita Presbury. El señor Bennett nos vio a través de unos matorrales y pudimos ver el costado de la casa. Ahí está la segunda por la izquierda. Santo cielo parece muy difícilmente accesible. Sin embargo, observe que tiene una enredadera debajo y una cañería de agua arriba que podrían proporcionar cierto apoyo. Yo no podría subir ahí, dijo el señor Bennett. Es muy probable, desde luego, sería una peligrosa proeza para cualquier hombre normal. Hay otra cosa que quiero decirle, señor Holmes. Tengo la dirección del hombre de Londres al que el profesor escribe. Parece ser que le ha escrito esta mañana y la he conseguido gracias al papel secante. Es una acción innoble para un secretario en el que se confía. Pero, ¿qué otra cosa puedo hacer? Holmes echó un vistazo al papel y se lo metió en el bolsillo. Dorak, un apellido curioso, eslavo, imagino. Bueno, es un eslabón importante en la cadena. Volvemos a Londres esta tarde, señor Bennett. No veo de qué podría servir el que nos quedáramos. No podemos detener al profesor porque no ha cometido ningún crimen, ni podemos ponerle bajo custodia médica porque no se puede demostrar que esté loco. No es posible todavía emprender ninguna acción. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Un poco de paciencia, señor Bennett. Pronto pasarán cosas nuevas, si no estoy equivocado. El próximo martes se producirá una crisis. Desde luego, ese día estaremos en Canford. Entretanto, la situación general es innegablemente desagradable. Y si la señorita Presbury puede prolongar su visita, eso es fácil. Entonces, que se mantenga alejada hasta que todo peligro haya pasado. Mientras, sígale la corriente, no le contrarie. Mientras esté de buen humor, todo irá bien. Allí está, dijo Bennett, en un susurro sobresaltado. Mirando a través de las ramas, vimos la figura alta y tiesa salir por la puerta del vestíbulo y mirar a su alrededor. Se inclinó hacia adelante, balanceada, tiesamente los brazos y volvía la cabeza a lado y lado. El secretario, con una última ondulación, se deslizó entre los árboles y a los pocos momentos le vimos reunirse con su jefe. Ambos entraron en la casa sosteniendo aparentemente una conversación animada e incluso excitada. Supongo que el anciano caballero habrá estado sumando dos y dos, dijo Holmes, mientras caminábamos hacia el hotel. Juzgando, por lo poco que he visto, me ha parecido que tiene una mente particularmente clara y lógica. Explosiva, sin duda, pero, desde su punto de vista, tiene algún motivo para estallar si ve que hay detectives que se ponen sobre su pista y sospecha que gente de su casa los ha puesto sobre ella. Diría que el amigo Bennett va a pasar un mal rato. Holmes se detuvo en la oficina de correos y mandó un telegrama. La respuesta nos llegó por la tarde, me la atendió. He visitado Comercial Roads y visto a Dorak, persona apacible, de bohemia, anciano, tiene gran almacén comercial, Mercer. Mercer, después de irse usted, dijo Holmes, es mi nombre para todo y atiende la rutina del negocio. Era importante saber algo sobre el hombre con que el profesor se escribe en secreto. Su nacionalidad nos conecta con su visita a Praga. Gracias a Dios que algo conecta con algo, dije yo. Por el momento parece que nos enfrentamos a una larga serie de incidentes inexplicables, sin relación entre sí. Por ejemplo, ¿qué posible relación puede haber entre un perro lobo enfurecido y una visita a bohemia o entre cualquiera de estas cosas y un hombre que repta por un pasillo durante la noche? En cuanto a sus fechas Holmes, son lo más desconcertante de todo. Holmes sonrió y se frotó las manos. Diré que estábamos sentados en la vieja sala de estar del antiguo hotel y teníamos en la mesa entre nosotros una botella del famoso vino del que buen Holmes había hablado. Bueno, ahora veamos lo de las fechas, dijo, juntando las yemas de los dedos. Su actitud era como la del que se dirige a sus alumnos. El diario de ese excelente joven nos dice que hubo perturbaciones el 2 de julio y desde entonces parece haberse producido con intervalos de nueve días, con una sola excepción, por lo que recuerdo. así, el último percance, el viernes fue el 3 de septiembre y cae también dentro de la norma, así como el 26 de agosto que lo precedió. Esto está más allá de la coincidencia. Tuve que asentir. Formemos pues la teoría provisional de cada nueve días. El profesor toma una fuerte droga que tiene unos efectos pasajeros pero altamente intoxicantes. Su temperamento violento por naturaleza se ve intensificado por ella. Se habitó a tomar esta droga mientras estaba en Praga y ahora se la proporciona un intermediario de Bohemia en Londres. todo esto encaja Waxon pero y el perro la cara en la ventana el hombre que reptaba en el pasillo bueno bueno ya tenemos un comienzo yo no esperaría nuevos acontecimientos antes del próximo martes entre tanto lo único que podemos hacer es mantenernos en contacto con el amigo Bennet y disfrutar de las amenidades de esta encantadora ciudad el señor Bennet llegó furtivamente por la mañana para traernos el último informe tal como Holmes había imaginado los vientos no le habían soplado de popa últimamente el profesor aunque sin acusarle exactamente de ser responsable de nuestra presencia había sido muy duro y brutal en su discurso y evidentemente se sentía muy ofendido aquella mañana sin embargo volvía a ser enteramente el mismo y había impartido su clase tan brillantemente como siempre en un aula atestada dejando aparte sus extraños accesos dijo Bennett tiene ahora más energía y vitalidad que nunca hasta donde yo recuerdo y su mente jamás ha estado más clara pero no es el mismo no es el hombre que conocíamos no creo que tenga usted nada que temer durante al menos una semana respondió Holmes soy un hombre ocupado y el doctor Watson también tiene que atender a sus pacientes quedemos aquí mismo a esta misma hora el martes próximo y me sorprendería si antes de separarnos nuevamente no pudiéramos darle una explicación a sus problemas aunque quizás no solucionarlos mientras infórmenos por correo de lo que ocurra no vi a mi amigo durante unos cuantos días pero el siguiente lunes por la tarde recibí una breve nota suya pidiéndome que nos encontráramos en el tren el día siguiente según me contó mientras viajábamos hacia Canford todo iba bien la paz de la casa del profesor no había sido perturbada y la conducta de este había sido perfectamente normal también fue este el informe que nos dio el señor Bennett cuando aquella noche nos visitó en nuestros antiguos cuarteles de checkers hoy ha tenido noticias de su corresponsal de Londres una carta y un paquetito una y otra con la cruz bajo el sello que me advierte de no tocarlos no ha habido nada más esto puede bastar dijo Holmes siniestramente pero creo señor Bennett que esta noche llegaremos a alguna conclusión si mis deducciones son correctas tendremos la oportunidad de llegar al cabo del asunto para conseguirlo es necesario mantener al profesor bajo observación sugeriría por lo tanto que permanezca usted despierto y alerta si le oye pasar frente a su puerta no le interrumpa sígale todo lo discretamente que pueda el doctor Warson y yo no andaremos lejos a propósito ¿dónde está la llave de la cajita de que habló? colgada de la cadena de su reloj pienso que nuestras investigaciones deben orientarse hacia ahí en el peor de los casos la cerradura no debe ser demasiado resistente ¿hay en la casa algún otro hombre capaz de utilizar la fuerza? está el cochero McPhail ¿dónde duerme? encima de la cuadra es posible que le necesitemos bueno no podemos hacer nada más hasta que veamos cómo se desarrollan los acontecimientos adiós pero espero que nos veremos antes de que amanezca era cerca de la medianoche cuando nos apostamos entre unos matorrales que estaban justo en frente de la puerta principal de la casa del profesor era una hermosa noche pero fría y nos alegramos de habernos puesto los abrigos soplaban poco de brisa y había nubes deslizándose por el cielo oscureciendo de vez en cuando la media luna hubiera sido una vigilia desagradable de no haber sido por la expectación o el nerviosismo que nos sostenía y por la seguridad de que tenía mi camarada en que probablemente llegaríamos al final de la extraña secuencia de acontecimientos que habían reclamado nuestra atención si funciona el ciclo de los nueve días tendremos esta noche al profesor en su peor estado dijo Holmes el hecho de que esos extraños síntomas empezaran después de su visita a Praga el que mantenga correspondencia secreta con un nativo de Bohemia que comerci en Londres y que presumiblemente representa a alguien en Praga y el que recibieron paquete esta misma mañana son hechos que apuntan todos en una misma dirección ¿qué toma y por qué lo toma? todavía no lo sabemos pero que de algún modo procede de Praga está bastante claro lo tomo de acuerdo con instrucciones precisas que regulan el sistema de nueve días que fue lo primero que atrajo mi atención pero sus síntomas son notabilísimos ¿observó usted sus nudillos? tuve que confesar que no gruesos y coracios de una forma que es nueva en mi experiencia mire siempre las manos antes que nada Watson luego los puños de la camisa las rodillas del pantalón y los zapatos unos nudillos muy curiosos que sólo pueden explicarse por el modo de progresión observado por Juan se detuvo y de pronto se golpeó la frente con la palma de la mano oh Watson Watson qué estúpido ha sido parece increíble y sin embargo tiene que ser cierto todo apunta en una sola dirección ¿cómo he podido dejar de ver esa conexión de ideas esos nudillos ¿cómo he podido pasar por alto esos nudillos y el perro y la hiedra sin duda tendría que haber ya desaparecido en esa pequeña casa de campo de mis sueños mire Watson ahí está tendremos la oportunidad de ver la cosa directamente la puerta principal se había abierto lentamente y recortándose contra el fondo iluminado por lámparas vimos la alta figura del profesor Presbury iba envuelto en una bata allí a contraluz en la puerta le vimos erguido pero inclinándose hacia adelante con los brazos colgando tal como le habíamos visto la vez anterior avanzó sobre la medida y se produjo en él un cambio extraordinario se abatió en una posición acuclillada y avanzó sobre las manos y los pies dando saltos de vez en cuando como si desbordara de energía y vitalidad pasó por delante de la fachada de la casa y luego dobló la esquina cuando desapareció Bennett se deslizó por la puerta principal y le siguió silenciosamente venga Watson venga exclamó Holmes y nos deslizamos con el temor con el menor ruido posible a través de los matorrales hasta llegar a un punto desde donde podíamos ver el otro lado de la casa que estaba bañado por la luz de la media luna se veía claramente al profesor acurrucado al pie del muro cubierto de hiedra mientras le mirábamos se puso repentinamente a ascender por él con increíble agilidad saltaba de rama en rama con pie seguro y mano firme trepando aparentemente por mero disfrute de sus fuerzas sin ningún objeto definido con los faldones de su bata batiendo ambos lados parecía un enorme murciélago pegado al muro de su propia casa formando una mancha cuadrada y negra en la superficie iluminada por la luna al poco rato se cansó de su diversión y dejándose caer de rama en rama se acurrucó al llegar abajo en la misma posición que antes y se dirigió hacia la cuadra reptando del mismo extraño modo que hacía un rato el perro lobo había salido y ladraba furiosamente y se excitó todavía más cuando vio directamente a su amo tiraba de su cadena y temblaba de impaciencia y furor el profesor se acuclilló muy decididamente justo fuera del alcance del perro y se puso a provocarlo de todos los modos imaginables tomaba puñados de gavilla de la avenida y los arrojaba a la cara del perro lo agujoneaba con un palo que había recogido acercaba las manos a tan solo unas pocas pulgadas de las fauces abiertas y por todos los medios se dedicaba a aumentar la furia del animal que estaba ya fuera de todo control no creo que en todas nuestras aventuras tuviéramos una visión más extraña que la de aquella figura impasible y todavía digna acurrocada en el suelo como una rana y provocando una exhibición de salvaje enfurecimiento en el perro enloquecido que brincaba y rugía frente a él valiéndose de todos los trucos de una ingeniosa y calculada crueldad y luego en un instante ocurrió no se rompió la cadena sino que el perro se deslizó fuera del collar que había sido hecho para un new fondant de grueso cuello oímos el sonido metálico de la cadena al caer y al estante siguiente perro y hombre rodaban juntos por el suelo el primero rugiendo de furia el segundo chillando con un extraño y chirriante alarido de terror la vida del profesor pendió de un hilo la salvaje criatura le tenía ya asido del cuello sus colmillos habían mordido ya hondo y el profesor había perdido el conocimiento cuando llegamos nosotros y los separamos esa hubiera podido ser una tarea peligrosa para nosotros pero la voz y la presencia de Bennett calmaron instantáneamente al gran perro lobo el alboroto había hecho bajar al adormilado y atónito cochero de su alojamiento encima de la cuadra no me sorprende dijo meneando la cabeza ya le había visto hacerlo otras veces sabía que antes o después el perro le atraparía el perro fue atado y entre todos llevamos al profesor a su habitación donde Bennett que estaba graduado en medicina me ayudó a curarle la garganta desgarrada los agudos colmillos habían pasado peligrosamente cerca de la carótida y la hemorragia era seria al cabo de media hora el peligro había pasado habían administrado al paciente una inyección de morfina y se había sumido en un profundo sueño y entonces solo entonces miramos mirarnos unos a otros y hacer balance de la situación creo que debería verle un cirujano de primera clase dije por el amor de dios gritó Bennett ahora el escándalo está confinado dentro de la casa está a salvo entre nosotros si sale de estos muros nada podrá detenerlo piensen en su posición en la universidad en su reputación europea en los sentimientos de su hija tiene razón dijo Holmes creo que puede ser perfectamente factible mantener la cosa entre nosotros y también evitar su repetición ahora que tenemos las manos libres la llave de la cadena del reloj señor Bennett McPale vigilará al paciente y nos avisará si se produce algún cambio veamos ahora que podemos encontrar en la misteriosa caja del profesor no había mucho pero solo si lo suficiente un frasco vacío otro casi lleno una jeringa hipodérmica varias cartas en tosca escritura de un extranjero las señales en los sobres indicaban que eran las cartas que habían perturbado la rutina del secretario todas ellas procedían de comercial roas y llevaban la firma de a dorak eran simples facturas que decían que un nuevo frasco había sido remitido al profesor presburi o recibos que certificaban pagos había otro sobre sin embargo con letra de una persona más culta que llevaba sello austriaco y estaba timbrada en praga aquí tenemos lo que buscábamos exclamó jones abrió el sobre respetado colega decía desde su estimada visita he reflexionado mucho sobre su caso y aunque en sus circunstancias hay ciertas razones especiales para el tratamiento le aconsejo pese a toda prudencia ya que mis resultados demuestran que no deja de conllevar cierta clase de peligro es posible que el suero de antropoide hubiera sido mejor tal como lo expuse he utilizado langur de cara negra porque había disponible un ejemplar el langur naturalmente es un animal es un animal trepador y reptador mientras que el antropoide camina erguido y no es más próximo en todos los sentidos le ruego que adopte todas las precauciones posibles para que no se dé una revelación prematura del procedimiento tengo otro cliente en inglaterra y dorak es mi agente para ustedes dos le agradeceré noticias semanales suyo con toda mi consideración h lowenstein 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 ese apellido me trajo a la memoria cierta breve reseña de periódico que hablaba de un oscuro científico que buscaba por medios desconocidos el secreto del rejuvenecimiento y el elixir de la vida lowenstein de praga lowenstein el de el portentoso suero fortalecedor prohibido por la profesión aunque se negaba a revelar su secreto dije en pocas palabras lo que recordaba bennett había sacado de las estanterías un manual de zoología el langur leyó es un gran mono de cara negra que vive en las laderas del himalaya es el mayor y el más parecido des sales se Gracias.